Hola chicos, buenos días a todos, ¿cómo andan? Soy Sebabio King y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos una vez más en el taller con esos videos de instalaciones que a vos te gustan porque están terribles. Les voy a mostrar lo que tenemos el día de hoy. O nos vamos a concentrar solamente en un auto, por ahí mostramos más cosas que van sucediendo en el taller, obviamente. Pero la finalidad del video de hoy es mostrarles esta instalación. Es una instalación por la cual estoy muy emocionado porque nada, es un equipo muy zarpado. Se los voy a mostrar. Tenemos el único mapa acá atrás que no quiere salir en cámara, no importa. Su auto sí, se los voy a mostrar porque está increíble. Antes de empezar les quiero contar, les quiero decir que les recomiendo seguirme en Instagram. Mi Instagram es arroba SebabioMajoDoking donde subo fotos y videos todos los días. Bueno, justo ahora no tengo mi teléfono, pero les mostraría. Subo fotos, historias, videos todos los días a cada rato. Así que seguidme que el contenido está buenísimo, no te lo pierdas. Y la otra es que, te cuento, tenemos una tienda online que se llama, o en la cual la podés encontrar en internet como AudioKingLP.com. La buscás en Google AudioKing o vas al link acá abajo en la descripción. Es de una tienda en la cual podés comprar absolutamente todo lo que necesitas para armar tu equipo de audio. Todo lo que ves en los videos, lo podés comprar en nuestra tienda online y te llega directamente a la puerta de tu casa. Bueno, les voy a mostrar el auto. Es un Argo, un Fiat Argo, está muy bueno. Es el primer Argo que armo. Me sorprendió bastante la disposición de los parlantes y todo, pero bueno, acá lo tenemos, bastante nuevito. Les voy a contar, porque este auto ya tiene audio instalado, nosotros se lo vamos a mejorar. Les voy a contar qué tiene y qué es lo que le vamos a hacer. Bueno, obviamente está armado con estéreo original, el cual va conectado a un, no sé si se llega a ver ahí, pero eso que vemos ahí es el controlador de un procesador, de un DSP Alpine, un 850, que comanda absolutamente todo. ¿Y qué es todo? Son componentes en puertas delanteras en medias 6x9 y componentes en puertas traseras también 6x9. Algo súper raro que yo nunca había visto. Igual vamos a desarmar las puertas y se los voy a mostrar. Tiene una potencia Zoom Magus DECA 1200, que no se ve ahí, pero está en el piso, no sé si lo llegan a ver. Queremos cambiar por una TARAMS VAS 1200, ya que esta es de 1 Ohm y la TARAMS es de 2 Ohm y el SUV es de 2 Ohm. El procesador Alpine lo tenemos ahí abajo y la potencia 4K que está atrás del estéreo. Y acá tenemos el SUV. Más CHU. Vamos a medirlo y a ver qué pasa con esta caja. El subwoofer es un Zundown EV3 de 15 pulgadas 500 RMS en su cajoncito. Tenemos el sensor del Term Lab puesto, ya que antes de arrancar con la instalación, vamos a hacer la prueba y vamos a ver cómo sonaba antes de todo lo que lo vamos a hacer y de la ecualización a ver qué tanto lo podemos mejorar. Zundown EV3 de 15 pulgadas. Para los que no conocen, Zundown es una marca de origen yankee estadounidense que hay muy pocos en el país. Y bueno, este es el modelo inicial, es el entry level de 500 RMS, pero la verdad que anda muy bien. Dense unidad que le vamos a poner una TARAMS VAS 1200, fuérmonos. Bueno, vamos a hacer un barrido de frecuencia para encontrar... ¿En qué frecuencia? No, 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 no. Bueno, para empezar estamos en 52, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer una segunda prueba, solo entre 30 y 44, a ver si encontramos una frecuencia más baja. 36, 36 puede ser, ¿no? 40, 42, 44. Sí, no, mirá, que la más frecuencia le da, más va a sonar en 44. Vamos a escuchar adentro del auto, como suena un tono de 32. 16, 30, 42, 4000, 23, 48, 48, 48, 48, 49, 51, 52, 48, 49, 73, 49, 54, 49, 59,Ts. Liendas colisas, tío. Este es el SUV. Lindas colisas, ¿no? Todo está lindo por todo un lado, boludo. ¿Eh? La garaña está atornillada, no viene pegada. Como no se ve nada, mirá. Suena obviamente de barca. A ver, aló, mirá. ¿Qué gigante es? No se nota. Levanta el cono a ver. No, no se llega a ver ni en pedo. No, no se llega a ver ni en pedo. No, no se llega a ver ni en pedo. Ahí tenés. Tu cambio de cajón. Cajón viejo. De 60 litros. Asiento y piquito. Hicimos un cajón respetando los parámetros del fabricante. Con el manual que nos recomienda el fabricante en su página. Les dejo el link también acá abajo a Sundown, a la página del SUV para que lo vean. Falta muchísimo para hacerlo sonar porque tenemos el auto completamente desarmado. Acá les muestro los 6x9 que tenía adelante. Estos van ahí. La verdad que es muy bueno que venga con hueco para 6x9. Ya que nos da la posibilidad de que suene, obviamente, mucho más fuerte, ¿no? Adelante y atrás. Vamos a solucionar un par de problemas que tiene de conexión. Ya que los tweeter no tienen crossover y los va a romper, etc. Vamos a hacer de todo. Además, vamos a hacer un Big 3 también. Vamos a alojar el sistema eléctrico. Tiene alternador de 120 ampere. Y tiene batería de 50. Esto va con la batería original. Así que vamos a poner cable puro cobre para hacer conexión alternador batería. Batería potencias, masa, todo lo que es un Big 3. Si quieren hacer un Big 3 en su auto y saber lo que es, les dejo también acá abajo el link, chicos. Tengo un video en mi canal exclusivo dedicado a Big 3 explicando cómo se hace, para qué sirve, etc. Y todo eso. ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo viene la sacadita de estéreo? A ver la pantalla cómo viene. Eso va ahí, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Creo que va ahí. Eh... Si lo hacen en sus casas, chicos, consejo número uno, que no se les caiga la pantalla, ¿no? Si se cae, no se broma. Si se cae, pueden comprar una. No, ni a palo, originales, ni ahí. Vamos a realizarle lo que se llama Big 3, que estoy bastante habitual en el canal. Que consiste en aumentar la sección de cable que va del alternador a la batería y que va del alternador y de la batería a masa. En este caso le vamos a agregar un cable del alternador al positivo de la batería. Y del negativo de la batería también al motor lo más cerca del alternador o al alternador. Vamos a ver. A ver ese cablecito. Terminales crimpeados ahí, tuc. Corrugado negro. Muy similar al que trae el auto original, no sé si se llega a ver ahí. Bueno, chicos, ya tenemos casi todo terminado. Hicimos el cambio de SUV, hicimos el cambio de cableado. Le pusimos cable ferretero de 25 milímetros. Hicimos el Big 3. Que ahora se los voy a mostrar. Con un poco más de iluminación. Y ahora se los voy a mostrar el Big 3. Tenemos la TANAM 1200.1, ya puesta. Abajo en la siente, se los voy a mostrar. Lo tenemos acá. Tenemos el procesador Alpine. Y tenemos la compu, lo vamos a empezar a configurar. Vamos a empezar a darle volumen a ver qué pasa, eh. Ahora tenemos sonando solamente los componentes delanteros y los tweeters. Parlantes traseros. Vamos a bajar el volumen un poquito. De 80 a 20 mil igual. Los tenemos acá igual. Vamos a darle play. Va a tener que cerrar esa puerta, Sergito. Muy bien. Ya tenemos el SUV conectado. Les voy a mostrar la curva de ecualización. Un puntito en 32 Hz y uno en 40. Ya lo tenemos conectado. Vamos a ir probando. Acá podemos ver el Big 3. En el lugar original. A ver en amperes cuando está consumiendo el equipo Muy bien Dale volumen a ver Ponle un nuevo el tema Otra vez Ahí está en 60 Dale volumen A fondo El punto cero Es el 55 Con Puton Que es el tema que escuchamos hoy Que es el más o menos con el que hicimos que no Ese es un valor de referencia Bueno chicos, ya tenemos todo listo Equalizado, regulado, ya para irse Antes de sacar el auto De la calle vamos a probar con el Term Lab A ver si pudimos mejorar la frecuencia Bajar, la frecuencia de resonancia del parlante O el pico del auto O como lo quieran llamar Así que nada, vamos a hacer la prueba Ya tenemos el auto en marcha Y el Term Lab conectado Tengo el CELU Ya está todo en play ¿Qué es el auto en marcha? Flama Ya tenemos el resultado final Chicos Logramos 137.9 dB A una frecuencia de 40 Hz En los cuales La potencia nos está entregando 1000 watts Este es El resultado Si no entienden nada Les cuento Logramos bajar Muchísimo La frecuencia En la cual El auto más suena De 50 y largo Hz a 40 Y logramos Duplicar la potencia Del SUV real O sea Para antes de 500 RMS Le estamos dando 1000 RMS reales Con una MD 1200 Que es Muy buen rendimiento Muy buen rendimiento Estamos ahí en la impedancia La potencia es de 2 ohm Y el SUV es W4 Así que está 2 ohm Así que nada Muy bien Y muy contento Un éxito Bueno chicos Acá termina este video Espero que les haya gustado Muchas gracias por estar ahí Les dejo el link directo De nuestra tienda online Acá abajo Por cualquier cosa Que quieran comprar Para su equipo de audio Si les gustó el video Denle like Suscribanse al canal Activen la campanita Dejen su comentario acá abajo Que queremos absolutamente todo Muchas gracias chicos Por el aguante Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en el próximo Chau 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 Chau